¿Quieres hacer un banco de leche? Yo te enseño cómo hacerlo. Mi nombre es Michelle Klap y soy consultora de lactancia certificada IBCLC. Nuestro curso de banco de leche está hecho específicamente para mujeres que van a regresar a trabajar, estudiar, viajan mucho o simplemente tienen una vida social muy ocupada y necesitan hacer las cosas un poquito más prácticas. En este curso les voy a enseñar cómo sacarse la leche, cómo guardarla, cuánto dura congelada, refrigerada, cuánto le tienen que dar a su bebé y muchas otras cosas más. Lo más importante es que vamos a aprender cómo mantener la producción de leche arriba y seguir teniendo mucha leche para su bebé. No se pierdan este curso, inscríbanse en lactando.com y estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. ¡Gracias!